el interés superior de la infancia, tener buena alimentación, tener un espacio digno donde vivir, tener derecho a la salud y tener derecho a la educación. Y nadie puede estar por encima de estos derechos, aunque aleguen tener otros que pueden ser muy importantes, pero nunca mayores que los del niño.